Buenas, en este video les voy a mostrar cómo se hace para pegar estas partes de pasta de madera, o sea, estas partes, esas decoraciones de pasta de madera, encima de este marco, que ya está a la medida del cuadro, y entonces yo les voy a poner en todos estos pedacitos largos, más o menos 30 centímetros, utilizando un pegamento normal para carpintería, y utilizando una pistola aéreo comprimido. Ahora veremos todos los pasos. Ok, como pueden ver aquí, acabo de cortar esto con una sierra manual, lo puse a 45 grados para que pueda empatarse bien con la que ya está ahí. Ahora le pongo el pegamento. Y voy a utilizar esta pistola. Otro más, que es esto, como ven, no está listo, hay que cortarlo aquí y aquí para poderlo insertar. Este es el tipo de sierra que voy a usar, que es muy manual, muy antigua, como ustedes ven. Y de nuevo le voy a poner su pegamento. Como ustedes pueden ver, ahora se empata perfectamente ahí. Y de nuevo le voy a poner su pegamento.